Nunca creí que yo podía hacer algo tan perfecto Tú llegaste a cambiarme en el mejor momento Antes de ti yo no sabía que tanto amor dentro de mí existía Yo que pensaba que vendría a enseñarte Resulta que contigo yo soy la estudiante Eres tú, mi hora de arte Llegaste tú y punto y aparte Ay amor de mi vida Mi mejor regalo ha sido tú Ay amor de mi vida Hoy contigo que llego la luz No necesito más, tan solo tu mirada Es mejor que estar enamorada Ay amor de mi vida Bendito el día que me escogiste Bendito el día que me escogiste Bendito el día que me escogiste Tú con tu sonrisa Tú con tu alegría Y entre tonterías vuelvo a hacerme niña Tú llenas mis días Tú llenas mis días, celebro tu vida Que siempre le ha dado sentido a la mía Dime yo qué hice para merecerte Ay amor de mi vida Mi mejor regalo ha sido tú Ay amor de mi vida Fui contigo que llegó la luz No necesito más, tan solo tu mirada Es mejor que estar enamorada Ay amor de mi vida Bendito el día que me escogiste Bendito el día que me escogiste Bendito el día que me escogiste Soy feliz de haberte escogido Te amo ma Yo a ti Bendito el día que me escogiste 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 Bendito el día que me escogiste